Secretos de Brokhaven que quizás no sabías. Le damos acá, luego ponemos este código. Pero, ¿pero qué es esto? El video de hoy va a tratar sobre probando hacks de nuevo, pero estos hacks son completamente secretos y ocultos, que solo te aparecen en TikTok, literalmente. A mí me han aparecido varios de estos, y me han dado mucho miedo porque parecían muy turbios, para mí y para todos los jugadores de Brokhaven, que asusta, realmente asusta. Así que les quiero mostrar esos hacks, y de paso vamos a probarlos a ver si funcionan. Así que vamos a ir agregando Eats, de esos Eats que se agregan acá para accesorios, ropa y todo, pero esta vez van a ser full accesorios, que literalmente son re turbios. Así que veamos el primer hack. Trucos de Brokhaven que quizás no sepas. Abrimos el editor de avatares y colocamos este código. ¡Qué raro! Y nos aparecerá este ítem que hace esto. Eh, esto realmente asusta a gente. ¡Ay no! ¡Me dio miedo! Ok, ok. Esto realmente es muy turbio, perturbador, y encima me pone muy tensa. Es como que, es como si, o sea, he estado esperando un sonido al final, y tipo no sonaba nada, y me dio miedo. Ahora vamos a probarlo, ok. Primero ponemos el código que lo tengo aquí anotado. Es 305888394. Bueno, ya lo tengo aquí, pero no suena a nada. ¿Pero qué? ¿Qué es eso, güey? No lo puedo creer. Me está empezando a dar miedo esto a la madre. Ok, no, no lo puedo creer. Literal, no lo puedo creer. Esto parece de terror, en serio. ¡Ay! Bueno, vamos a mirar el siguiente hack mejor, porque ya me está dando un poco de miedo. Así que vamos a cambiar de hack. Chicos, hay nuevos objetos con sonido en Brookhaven. Miren, son estos. Tiene que colocar este código en el código de avatares. Este código te da un sombrero de gallina, y pues hace sonido de gallina. Miren, escuchen. Pero pues pongámoslo a prueba. Bueno, pues pongámoslo a prueba. Vamos ahora a poner a prueba este hit. Medio rarito, porque son pocos números. Es 24, 11, 26, 7 o 6, 7. Ay, no me confundí. No, no se pone. Es por el internet de la NASA, y me dice el límite de los objetos. Bueno, no nos queda de otra que quitar el accesorio que tenemos de antes. Vamos a quitarlo. Yo quería que se quite solo, pero no. Ahora, tampoco. No funciona así, tampoco. ¿Qué sucede? What the fuck? Ok, se puso así solito, literal. Bueno, yo puse espacio, no sé. Pero alto que se me colocó el accesorio. Así que ya estamos. Ahora vamos a escuchar. Bueno, ya lo escucharon, aunque no se escuchó tan bien. F por todos. Me quité la gorra. Parece que con el pollo no se escucha tanto, pero con el anterior sí se escuchó bastante bien, bastante bien. Si han dado cuenta que los accesorios estos gritan de distinta forma, o sea, literal, no se quedan con un sonido, sino con varios. Parece una gallina de verdad. Bueno, mucho apoyo por hoy. Pasamos al siguiente. Veamos qué otro accesorio raro nos trae este hack. Para el siguiente objeto, pon el mismo código que yo. Te dará este objeto que produce como una música súper perturbadora. No, no creo que sea objeto de una música perturbadora. ¿O sí? Miren, este es el sonido. Bueno, esto no está tan fácil de creer, así que vamos a intentarlo. Colocaremos el lead acá. Ahí no, espera. Este accesorio sí se me había puesto, solo que yo no lo había visto. Pensé que estaba fuera del cabello, pero realmente estaba acá en mi cuello. Ahí lo pueden ver. Es como un micrófono. Y no se escucha nada el sonido. Miren, está en altavoz, pero aún así no se escucha nada. Debería escucharse. Qué raro. Voy a ponerme esta gorra porque mi anterior gorra se desapareció por completo. No la encuentro por ningún lado. Y pues, no se escucha nada. Parece como si realmente este accesorio no tuviera sonido. No se estafaron. ¡Wey! Aunque ese anterior accesorio haya sido una total farsa, miren, aquí está el horrible accesorio. Vamos a intentar con otro más. Aunque puede que ya no haya más accesorios, ¿o sí? Creo que son los únicos que imiten sonido, pero el último no emite nada de sonido, así que no se crean que omita porque realmente es falso. Recontra hiper mega falso. Y ahora vamos a mirar el siguiente hack para ver qué nos trae. Si es que más hits, secretos o otro tipo de hits. Pasa el catálogo de Roblox y pones el código que yo pongo. Te dará este accesorio de flauta y este es el sonido que produce. Repiola. Creo que este es el único accesorio que me ha gustado de todos. Vamos a probarlo. A ver, vamos a colocar el código LIT acá. Primero vamos a quitar el anterior accesorio que no sirvió de nada literalmente. Y vamos a colocar acá el nuevo código. Ok, ahora sí vamos a ver si esta cosita funciona. Vamos a ponerla a prueba en este mismo momento. ¡Güey! No funciona. Sí suena, así que es correcto. Lo misterioso es que no hay necesidad de apretar un botón para que suenen estos accesorios ultra raros. ¿Lo ven? Esto es algo guau. Aparte parece como la heladería que viene a tu esquina todo fachero. Para el segundo accesorio tiene que poner este código. Te dará este objeto que es muy parecido al de la bruja pero este. Objeto produce otro sonido. Este es el sonido que produce el objeto. Escalosfriante pero no aterrador. Vamos a probar ahora ese GIT para colocarnos ese accesorio super extraño que emite sonidos como si alguien estuviera tomando una bebida. Así que a colocarlo. Por un momento pensé que era mi estómago. Escalofriante. Chicos, en serio no lo puedo creer. Esto realmente está funcionando. Prácticamente la mayoría de accesorios funcionan así con sonido. Muy buenos los GITs que hemos probado porque me han parecido fantásticos, buenísimos porque han funcionado. Ay, dije ¿por qué otra vez? ¿Por qué tienen que estar pidiendo códigos para pechos? Si literalmente eso cada una se tiene que buscar. O sea, what the fuck. Bueno, acabo de colocar el primer código IT que mostró ese TikTok y miren cómo estoy. O sea, no me ha puesto nada en mi ropa. O sea, me ha quitado el polo y no me ha puesto nada. Estoy como desnuda literalmente. Porque cuando te quitas la ropa siempre te quedas así. O sea, what the fuck. ¿Por qué me han hecho esto? Chicos, jamás prueben ese TikTok. Jamás crean los ITs que ven medio raros porque literalmente no existen esos polos. O no sé qué raro. O ese es mi internet. Creo que ese es mi internet. Mire, estamos colocando el otro IT para ver si funciona. Y tampoco funciona. Bueno, tal vez se me ha trabado. Así que he reiniciado el personaje. Y ahorita vamos a probar otra vez el IT para ver si funciona. No funciona tampoco. A ver, con este. No, tampoco funciona. Ahora el último código. A ver, ¿qué onda? ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? No sé. Parece que es mi internet. Creo que es mi internet. Pero el último IT es el único que me ha funcionado. Porque miren cómo se me ha cambiado el polo. Y se me ha puesto este que supuestamente tiene para... Es raro, pero... Interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que eso ha sido todo por este video. Me gustó, pues, solo este polo. Porque los anteriores no se mostraron para nada. Y espero que les haya gustado este video. Eso ha sido todo. Gracias por ver. Espero que te haya gustado demasiado. Tanto como para poner tu like. O dejar tu like en este video. Y nos vemos en el próximo video. Que ya se viene muy pronto. ¡Chau!